Vamos a eliminar las arrugas del entrecejo y lo único que necesitas son tus manos, 5 minutitos y un poco de aceite. Yo voy a utilizar el aceite marea de almendra dulce. En caso de que no tengas aún tu aceite marea, no te preocupes. Puedes utilizar alguna crema, algún serum. Lo que buscamos es que nuestra piel esté hidratada en todo momento para que no se irrite. Calentamos un poquito el aceite y lo colocamos. Vamos a trabajar únicamente la zona de los ojos, pero yo aprovecho para ponerme aceite en toda la cara. En fin, vamos a empezar con los dedos pulgares, justo en donde empieza nuestra ceja. Vamos a aplicar presión hacia arriba con los dedos y hacia abajo con la cabeza. Y ahí lo vamos a sostener unos 15 segunditos, ¿ok? Es normal que les duela, son los espasmos de los músculos faciales. Totalmente normal, ¿sale? Entonces, entramos a la posición y vamos 15 segundos. Perfecto. Y ahora vamos a tomar este pliegue. Vamos a trabajar primero un lado y después el otro. Recuerda que estamos tomando lo más profundo que podamos. No queremos jalar la piel como tal, ¿va? Entonces, vamos a trabajar profundamente. Y vamos a ir moviendo por toda la ceja. En realidad, esto no va a tener un límite de tiempo. Más bien, van a hacer tres movimientos completos de una ceja y tres del otro, ¿ok? Va, ya llevamos uno. Lleva el tercero. Y ahora cambiamos. Regreso. Y una última vez. Es completamente normal que se nos ponga un poco roja la piel. Es porque estamos activando toda la circulación y todo el flujo de sangre. Vamos a liberar. Y ahora sí, vamos a tomar unos ganchitos con nuestros dedos índice. Tomamos un lado. Lo puedes hacer, la verdad, junto. Pero a mí me gusta hacerlo de un lado y después del otro. Y únicamente cinco repeticiones. Y cambiamos como ganchito. Cinco. Y ahora juntos. Cinco. Y lo dejo ir hacia abajo. Ahora, por atrás de nuestra cabeza, vamos a ir moviendo y estimulando la zona del entrecejo con estos tres dedos. Lo vamos a hacer durante 15 segundos. Cinco. Muy bien. Ahora, este me encanta. Es como una goma literalmente. Entonces, vamos a hacer un ganchito, una garrita. Esto no importa con qué mano utilices. A mí me... Yo soy derecha, entonces siempre uso la derecha porque es más precisa toda la presión que puedo utilizar. Entonces, vamos a mover. Pues, vas a escuchar literalmente todos esos espasmos como burbujitas que estuvieran explotando. Es normal, es lo que buscamos. Entonces, las líneas del entrecejo son así. ¿Están de acuerdo? Ahora hay que trabajarlas así. Entonces. Vamos a hacer 15 segunditos. Y como ven, yo voy bajando y subiendo un poquito. Y listo. ¿Ven cómo se pone un poquito rojo? Es completamente normal. No se preocupen. Ahora vamos a... Con nuestras... Nuestras yemas. Desde la ceja. Hacia arriba. Hasta la línea del pelo 10 veces. Y listo. Una rutina express para las líneas del entrecejo en menos de 5 minutos. Que la hice.